¡Hola! ¿Cómo estás? Voy a poner la chaqueta. Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Llegó a las 11 y 11. Una mujer muy cumplida. Los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. ¿Sabe qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe. ¿Sabe qué? ¿Usted sabe cuál es el efecto mariposa de las cosas insignificantes de su rutina diaria? ¿Usted sabe qué implica las decisiones más insignificantes? Y con esa pregunta nos quedamos ayer. Y dijimos, la vida es un caos. Y dentro de ese caos existe una cantidad de decisiones insignificantes que determinan nuestra rutina diaria, que determinan nuestra vida. Entonces, me gustaría hacer un resumen pequeño de lo que pasó ayer. Y dijimos que existe una teoría del caos y que esta teoría del caos, el problema de nosotros es que queremos resolver las cosas con un razonamiento lineal. Nosotros creemos que las cosas se resuelven desde el punto A hasta el punto B con un razonamiento lineal. Y resulta que el caos no es lineal. Las cosas tienen otro razonamiento. Hay que cambiar. Yo diría que tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Entonces, cuando nosotros cambiamos el paradigma, entonces nosotros podemos realmente realizar el caos. Perdón, podemos aceptar lo que es ese caos. Entonces... Hola, ¿cómo estás? Hola, Lady Arias. Lupita. Llegó Lupita. Me gustó mucho el ejemplo de la mariposa. Y por insignificante que parezca una circunstancia, siempre, siempre habrá una consecuencia. Entonces, otra frase que ayer utilizamos, que la dijo a propósito, la dijo Lupita, decía La locura es ser perfeccionista en un mundo caótico. Y no tiene nada que ver ser una mujer berraca y decidida con una mujer perfeccionista. Entonces, vamos a entender eso. Ahora, ¿cuál es el efecto mariposa? Entonces, vamos a... El efecto mariposa es una teoría. Y esa teoría está dentro de una teoría que se llama la teoría del caos. Entonces, la teoría dice que hasta el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede causar un huracán, puede causar un tornado, puede causar algo en México. Quiere decir que nosotros podemos aplicar la teoría del caos durante nuestra rutina diaria dentro de las cosas insignificantes. También hicimos una lista de cosas insignificantes como piensa desde el momento en que te levantas. Decisiones que yo tomo al levantarme. ¿Me levanto a las 5 de la mañana o me quedo durmiendo hasta las 10 de la mañana? Nada más. Esa es una decisión que va a determinar cómo va a ser mi rutina diaria. ¿Me voy a levantar a las 5 de la mañana o duermo hasta las 11? Esa simple decisión tan insignificante como definir a qué horas yo me voy a levantar. Son decisiones insignificantes. Levantarme a las 5 de la mañana. En estos días vino... Demen un segundito. ¿Quieren chisme? Antes de empezar. Bueno, ya. Como estamos en la teoría del caos... Como estamos en la teoría del caos, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes me van a acompañar a prepararme un café. Porque como la María Imelda... Como la María Imelda es tan puntual... Como la María Imelda es tan puntual... Como la María Imelda es tan puntual... Ella no tuvo tiempo de prepararse el café. Pero entonces... Como ella es tan perfeccionista... Y ella quiere que todo sea a las 11 y 11. Sí, chisme. Bueno, les voy a contar el chisme mientras tanto. Imagínense... Este está chévere y así. Imagínense que... Les cuento una cosa. Imagínense que yo cuando llegué aquí a Estados Unidos en el año 2006... Yo entré a una compañía que se llama Primérica. No sé si ustedes conocen a Primérica. Aquí en Estados Unidos es una compañía que vende seguros de vida. Miren pues como las tengo a ustedes. Miren pues... Miren pues que es que estoy... Que vende seguros de vida. Y entonces... Yo entré a esa compañía... Y pues con ese deseo de ser profesional y de ser... Ya no quería limpiar pisos y quería pues es que ser profesional. Y entré. Y allá en esa compañía se vendían... Para uno vender seguros aquí en Estados Unidos uno tiene que sacar una licencia. Y esas licencias son federales. Son licencias del Estado. O sea... Para yo ser vendedora de seguros de vida... De seguros de vida... Y para vender... Este... ¿Cómo es que se llama eso? Vender... Ay, se me olvidó la palabra. Vender inversiones. O sea... Por ejemplo... Eh... Si usted quiere trabajar en un banco... Y asesorar a las personas como asesora financiera... Usted tiene que sacar esa... Una licencia. Entonces había que sacar dos licencias. Había que sacar... Había que... ¡Ay! Había que sacar una licencia... Que era la de seguros. Y esa licencia son unos libros así de grandes. Y esa licencia... Vean aquí. Ah, no. Este no es IBP. No... No... Eran unos libros. Yo los tengo. No. No... No los tengo aquí. Les se los iba a mostrar. Porque... Tengo que mostrar todo. ¡Ay! ¿Qué lo haría yo? Bueno, no importa. No lo encuentro. Se los quedo debiendo. Bueno, no importa. El punto es que esa licencia... Se saca en inglés. Estudiar inglés. Y... Había que sacar la licencia de seguros. Y la licencia de inversionista. Que era para yo poder asesorar a las personas. Para que ellas ahorraran. Hicieran un plan de ahorro para la vejez. Y que ahorraran para que hicieran planos. Aquí hay planes de ahorro para vivienda. Para... Para... Para vejez. Como planes de retiro. Bueno. Y resulta... ¿Y yo qué? ¿Por qué estaba hablando eso? Esperen que... Ya. Ya me acordé. Pues resulta... Que... Yo no hablo inglés. Todavía a mí me da dificultad. Es... La verdad... Tengo un problema con el inglés. No... No sé por qué. Pero... Yo estudiaba inglés. Y muchachas adivinen qué. Yo pasaba los exámenes. Yo pasaba los exámenes. Y me decían... Marlene Melda. ¿Y usted cómo hizo para pasar el examen de inversionista en una compañía que todo el mundo hablaba inglés? En una compañía que todo el mundo... Nacidos aquí en Estados Unidos. Y no pasaban ese examen. Y ese examen era como... Como... Oh my God. El... El examen más espectacular para ellos era el tener... Una persona no podía ser... Eh... ¿Cómo se dice? Gerente. Si no tenía esa... Licencia. Y uno no podía trabajar en un banco como asesor financiero sin esa licencia. Y muchachas adivinen qué. Yo la saqué. Y la gente me decía... María Imelda no habla inglés. Y ella... Sacó dos licencias. Una que es de seguros de vida. Y otra que es de inversiones. Entonces yo tenía una licencia federal, estatal. Quiere decir que funciona tanto en Estados Unidos, en New Jersey, como en Miami. En cualquier parte de Estados Unidos yo podía ejercer con esa... Con esa licencia. Y... ¿Por qué? Porque soy muy disciplinada y porque la disciplina vence la inteligencia. Excuse me. La disciplina vence la inteligencia. Entonces... Hola. Entonces... La gente me ponía a mí de ejemplo. Miren, no se habla inglés. Ella no habla inglés. Ella no sabe inglés. Pero ella sacó la licencia. Entonces yo rompí un paradigma en esa compañía y me ponían a mí de ejemplo de que realmente... Hola, Luisa. ¿Cómo estás? De que realmente no importaba si uno sabía o no sabía un idioma y uno lograba las cosas siempre y cuando. Uno se proponía. Entonces yo era el ejemplo. Y... ¿Y eso para qué fue? ¿Para qué fue el chisme? Ya me acordé para qué fue el chisme. Entonces, ya yo quedé con esa fama de María Inmelda, la que sabe estudiar, la que sabe ser disciplinada. Y la disciplina hace en mí una diferencia con respecto a otra persona que habla el inglés, que sabe el idioma, pero que no tiene disciplina. Y que yo tomo decisiones insignificantes todos los días de mi vida. Sí, es cierto. Mi madre maestra decía que prefería a un alumno burro, pero con determinación que a uno... Muchachas, ¿yo cómo quito esto para poder leer? No lo quite tanto María Inmelda. Que a uno inteligente. Exactamente. Entonces, ¿a qué viene el caso? El caso viene a lo siguiente. Yo en la compañía no hablaba inglés. Es más, todavía no hablo inglés, pero yo le leo a usted algo. No le explico qué dice, pero yo sé qué dice. No me pregunte qué dijo, pero yo sé qué dijo. Es una inteligencia toda extraña. Yo cojo un libro de inglés. Miren. Es que así se lo voy a demostrar. Le voy a mostrar otro libro. Miren. Yo saqué, yo me gradué. Es que yo soy muy inteligente. No, pero yo no soy inteligente. Lo que pasa es que yo soy muy disciplinada y tomo decisiones inteligentes todos los días de mi vida. Qué diferente. Esto es en inglés. Esto es el estudio de la bolsa de valores, porque yo soy trader en la bolsa de valores, inversionista en la bolsa de valores y daba cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Entonces, aquí en Estados Unidos, todo lo que te enseñan es en inglés. Todo esto está en inglés. Y es un tema, la verdad, muchachas, es un tema muy complejo. Es un tema complejo. Esto se llama opciones, contratos de opciones. Y yo utilizo unas tarjeticas para estudiar. El punto es que en todas me gradué, porque yo eso sí, me gradué en todo. Yo soy de las que me gradué. Yo tengo todos los títulos. Yo soy titulada. Eso sí, titulada. Y me decían, Marimelda, ¿y usted cómo hizo para titularse? Eran 100 estudiantes de esto en inglés. Gente americana nacida en Estados Unidos que habla el idioma y no se graduaron. Y Marimelda, la India del Tuango, montañera, emigrante, porque es que esto no es fácil vivir en Estados Unidos. Soy emigrante de un pueblo, no habla inglés. Y me titulé. De aquí y me titulé en todo donde me he metido, en todo me titulo. Marimelda, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ya les voy a decir. Entonces, yo quedé, la gente me marca a mí con algo que se llama disciplina. La gente me marca a mí y dice, es que Marimelda no habla inglés, pero ¿cómo hace para ser titulada y para ganarnos a nosotros que somos nacidos aquí? ¿Cómo ella hace? Yo no entiendo. Y ella tiene la barrera del idioma porque ella en verdad, no sé, y yo iba a las clases y el profesor hablaba y hablaba. Long body fly. Long body fly. Long body fly. ¿Qué es eso? Long body fly. Oh, my God. Oh, my God. Que es fundamental. Spread concept strategies for investors and traders. Ay, Dios mío. Ok. Resulta que el chisme es, es que estoy contando el chisme porque vino una persona que me conoció a mí en esa época. Te estoy hablando del año dos mil seis. O sea que eso pasó dos mil seis y estamos en el diez dos mil dieciocho. ¿Cuántos años han pasado? Pregunto. Han pasado doce años. Imagínate doce años, una persona americana, nacido en Estados Unidos, vino, me llamó y me dijo, Marimelda, necesito ayuda. Y yo le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo, pues sí, claro, me acuerdo de ti. Me dijo, necesito, necesito tu ayuda. Y yo dije, me parece raro porque como uno se discrimina, dice un americano nacido acá, que yo, en que yo le puedo ayudar. Si yo, se supone que no le veo, o sea, no tengo, no tengo en que ayudarle. Entonces, me dijo, pero necesito, y yo le dije, cuénteme. Y me dijo, no, quiero que me des una cita y quiero hacer un coaching contigo. Y yo, ¿un coaching conmigo? Oiga, mira la desvalorización que tengo. Un americano quiere hacer un coaching conmigo. Y yo, ok, listo. Yo le dije, yo cobro 100 dólares la hora. Y me dijo, pero yo te quiero ver, quiero ir a tu oficina. Y yo le dije, bueno, mi oficina queda en mi casa. Y me dijo, no importa, yo voy a tu casa porque yo necesito que me enseñes cómo tener disciplina. Y me enseñes porque voy a sacar una licencia de esto. Aquí para hacer, por ejemplo, a ver, acá para todo se necesita licencia. Pero él iba a sacar una licencia para ser inspector de casas. Para ser inspector de casas. Esa licencia iba a sacar él. Y yo me quedé. Y le dije, pero, pero, ¿qué es lo que necesitas? Y me dice, no, Marimelda, mira. Tú para mí eres una persona que yo he admirado toda mi vida. Porque eres una persona muy disciplinada. Eres una persona que sin saber el idioma logras. Y yo me acuerdo cuando sacaste esa licencia en la compañía. Y yo decía, y yo te admiraba muchísimo y te admiro muchísimo. Entonces yo le dije, ok, listo, venga. Muchachas, me trajo esto, una cosa así, más o menos como el triple de un libro así de grande. Y venía como destrozado. Venía como, y me decía, Marimelda, mira, tengo que estudiar esto. Y yo no sé qué hacer. Y esa inversión me valió 5 mil dólares. Y yo tengo que sacar esa licencia porque de esa licencia depende mi trabajo, depende mi futuro. Pero yo no sé por dónde estudiar. No tengo idea. Qué pesar. Y entonces, y digo qué pesar porque, porque, porque de verdad se le notaba que estaba desesperado. Se le notaba que no sabía por dónde empezar. Entonces, es que, no me acuerdo. Bueno, no, yo todo lo tengo que mostrar. Qué cosa tan horrible. Qué defecto el mío, sí o no, muchachas. Todo lo tengo que mostrar. Ahora. El punto es que, quería mostrarles. No, no, no lo, no lo anoté. No, no, no sé dónde lo anoté. El punto es que él vino con una cosa así. Un libro así de grande. No les exagero. Dio con la mejor coach de disciplina. Sí, sí. Y entonces, yo le dije, bueno, qué es lo que usted tiene que hacer. Y me dijo, vea, yo tengo que estudiarme esto. Y la verdad, Marímela, yo no tengo idea por dónde empezar. Y resulta que todo era en inglés. Y yo, ok. Ok. Y a qué horas estudias. Y me dijo, no, yo llego y cojo ese libro. Le hago una, leo una hoja. Y me va dando un sueño. Y me va dando una pereza. Y yo no puedo. Pero yo sé que tú sabes cómo se estudia. Y yo sé que tú eres muy disciplinada. Porque tú nos enseñabas la disciplina a nosotros. O sea, nosotros tenemos el idioma. Nosotros tenemos las habilidades. Pero no tenemos la disciplina. Ni sabemos la metodología para estudiar. Ok. Listo. Entonces, yo le dije, mira. Ustedes quieren saber qué le dije yo a él. A ustedes quieren saber qué le dije yo. Voy a leer los, voy a leer los comentarios antes de que. Las pequeñas decisiones tomadas diariamente a través del tiempo es el tema del libro. El efecto con pues. El efecto. Pero yo no entiendo cómo puedo leer esto. Ay, muchachas. ¿Cómo le quito yo ese, esa, esa manito? Ay, no sé. ¿Cómo que? ¿Cómo se le quita eso? Ahora sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Mi madre decía que prefería a un alumno burro, pero determinado que a uno inteligente y flojo. Perfecto. Lee inglés, pero no lo hablas. Muchachas. Yo soy un personaje. Sí. Este. Esta manito me tiene, me va dando como más genio, muchachas. ¿Cómo le leo? ¿Cómo le quito esto? Oh, my God. Ay. Ya, no se desespere, Marimela. Mire a ver si puede leer por aquí, muchachas. Esperen un momentito a ver si yo puedo leer por acá. Ay. Me va dando como un desespero porque no puedo leer. No, no, no se quita le esto. ¿Cómo le quita esta huevonada a esto? Vea pues. No es capaz. Ay. Me me dio mal genio. Ok. Lupita dice. Las pequeñas decisiones tomadas diariamente a través del tiempo es el tema del libro, el efecto compuesto, que está buenísimo y cacheteador. Ay. Qué bueno. No me lo he leído. Me gustaría léemelo. Eh. Dio con la mejor coach de disciplina. Exactamente. Sí, señorita. Cuenta. 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 por ahí un resumen, donde están todos los capítulos, entonces él llegó y me dijo, sí, déjame un momentico, te voy a mostrar dónde está el índice, y te voy a mostrar dónde está, Luisa, eso también va para ti que estudias inglés, y vas a mirar, digamos, cuál es el índice, en el índice están los temas principales, digamos que este es el índice, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, ¿cierto? Entonces, lo que vas a hacer, cogí el cuaderno, que era lo que les quería mostrar, y vas a dividir, por ejemplo, Charper, Charper 1, y el Charper 1 tiene, por ejemplo, me acuerdo lo que era rufos, y entonces yo no leí mucho del libro, pero entendí que habían dos tipos de rufo, un rufo plano y otro rufo en casita, que son así como estos, ustedes han visto los rufos aquí, que son así, o sea, los techos, rufos son techos, y entonces eso, los rufos, hay diferentes rufos, de estos hay unos que es una lista, y de los planos hay otra lista, y a ese muchacho se le abrió como, porque él me dijo, oh, yo no había visto eso, y yo le dije, sí, o sea, yo sin entender el inglés, pero yo vi que habían dos, en el capítulo 1 hay rufos, y hay otro capítulo que son materiales, y los materiales, a su vez son diferentes para los rufos que son de esta forma, y los rufos que son de esta forma, entonces, me compra colores, y me dijo, le compro colores, y me miraba como, me compra colores, y yo dije, sí, vea, así, mire, me compra colores así, y entonces usted a los colores, por ejemplo, a este lo pinta de café, y a este lo pinta, un ejemplo, de verde, y los materiales, a cada material le vas a dar un color diferente, y hay materiales para este, y estos van a ser cafés, y materiales para estos, y estos van a ser, digamos, azules, y de esa manera, vas leyendo, y vas escribiendo, compras un cuaderno, y trajo un cuaderno, y trajo los colores, los colores, los colores no los trajo, porque ustedes saben que los hombres se creen que solamente con leer, ellos van a obtener la información, y así no es, cuando yo le expliqué esto a él, llegó y se le, yo le, yo le noté la cara, y como que dijo, listo Marimita, ya te entendí, claro, tengo que escribir, cierto, y yo, claro, tienes que escribir, y es lo que yo le digo a ustedes todos los días, tienen que escribir, pásenme la foto, no, pero es que no me la pasan, pero no me la pasan, y no me la pasan, la única que la pasa, no voy a decir, y no voy a regañar a nadie, y Marimita, deje de ser bruja, y manipuladora, y controladora, que cada una pase la hoja cuando quiera, que cada una escriba cuando quiera, Marimita, te está saliendo del tema, cuenta el chisme, no nos regañes, ok, el muchacho entendió, que cuando él lee, y que cuando él escribe, y pone en, 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 conceptos, en imágenes, porque él me decía, un rufo, y me hacía la mano así, y yo, ahí está, ahí está, el rufo, entonces usted le coloca la mano así, y usted ya sabe que hay dos tipos de rufo, el plain, y el no sé qué, y me dice, ay, Marimita, gracias, y, y ya el muchacho, cogió el libro, y lo hizo así, me dijo, ya entendí, Marimita, ya entendí, cómo tengo que estudiar, me dejas tomarle una foto a lo que escribiste, y yo dije, oh, sí, no, si quiere, llévese la hoja, me dijo, no, le voy a tomar una foto, y como hice dos hojas, más o menos así, como les estoy explicando, usted tiene que, tiene que repartir, y me dijo, déjeme tomarle una foto, para yo acordarme cómo es que tengo que hacer, y le tomó la foto al, al documento, y yo me di cuenta que ella, ay, como que le vino el alma al cielo, al, 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 cómo es que se dice, el descanso, porque ese hombre estaba desesperado, y a usar los mapas mentales, que es lo que yo uso todos los días de mi existencia, entonces yo cogí mi cuaderno, y aproveché, y le enseñé este que me gustó mucho, le enseñé esto, este precisamente se lo enseñé, entonces empieza, soy hija, hoy elijo ser hija de Dios, y me dice, Maribel, en qué estás metida, el alma, el cuerpo, muchachas, ay, me da risa, me da risa, esperen un momentico, todo el, todo el chisme completo, ustedes quieren chisme hoy, sí o no, les voy a contar el chisme completico, ay, qué risa, entonces, yo vine, como todo, como siempre, muestro, muestro, muestro las cosas, entonces yo le dije, mira, yo hago lo siguiente, y yo estudio de esta manera, cuando él miró, me dijo, él ahí mismo vio esta hoja, y la miraba, y decía, hoy elijo ser hija de Dios, 5 y 31, usted a qué hora se levanta Maribel, y yo le dije, ese es un tema que tenemos que hablar, entonces me dice, ok, yo ya lo vi que le volvió el alma al cuerpo, sí, así se dice, Luisa, el alma al cuerpo, entonces, yo cogí este cuaderno, y le mostré el cuaderno, así como se lo estoy mostrando a ustedes, y él miró y dijo, elijo ser hija de Dios, y yo le dije, yo te hago una pregunta, él ya quedó tranquilo con esto, yo le dije, ya no necesitas ayuda de cómo estudiar, y me dijo, no, no necesito ayuda porque ya entendí que sí tengo que escribir, ya entendí que tengo que comprar colores, y ya entendí que tengo que desglosar la información, y tengo que ver las diferencias de una cosa y la otra, y yo, ok, perfecto, estás tranquilo, y me dijo, sí, y yo, ok, entonces yo ya vi que tenía otro problema, uno es que no sabía estudiar, sí, y otro problema es que no es disciplinado, entonces, yo fui, traje mi cuaderno, y le dije, mira, a qué horas te levantas, a qué horas estudias, y me dijo, a las ocho de la noche, y yo, hice así, ustedes saben que es estudiar a las ocho de la noche, un libro de inglés, es imposible que la mente le entre información a las ocho de la noche, que vaya a clases una cosa, pero que estudie y que aprenda a las ocho de la noche, ese hombre no va a entender, y me dijo, y yo le dije, levántese a las cinco de la mañana, y me dijo, ¿qué?, yo no me voy a levantar a las cinco de la mañana, Marimelda, o sea, yo no me voy a levantar, y yo le dije, entonces, no vas a sacar la licencia, no la vas a sacar, y esas son, el efecto mariposa de las cosas insignificantes de su rutina diaria, es que yo decidí que no me voy a levantar a las cinco de la mañana, y yo le dije, entonces, ¿sabe qué?, entonces, lo va a decir de una vez, usted no va a sacar esa licencia, y volvió y se quedó como, volvió y se tiró para atrás, y dijo, ¿cómo así que yo no voy a sacar la licencia?, y yo le dije, no la vas a sacar, y no lo vas a lograr, ¿sabe por qué?, porque usted no va a aprender, porque en la única hora donde la mente está limpia, y la mente está, está dispuesta a aprender, es a las cinco de la mañana, y le dije, y le voy a decir una cosa, enfocarse, y hacer que el cerebro le preste neuronas, es todo un proceso, y le dije, yo me levanto a las cinco de la mañana, y mire a la hora que me vengo a sentar, a las cinco y treinta y uno, y yo me levanto a las cinco de la mañana, pero mientras que me lavo los dientes, mientras que me lavo la cara, mientras que saco al perro, mientras que me hago el café, mientras que me acomodo, me vengo a sentar a las cinco y treinta y uno, y sin embargo, leo la Biblia, y me dije, ¿esto usted está leyendo la Biblia?, y yo le dije, sí, y le voy a decir, ¿qué leí hoy?, y entonces le saqué, el sufrimiento produce dos cosas, servicio y esperanza, y también produce humildad y paciencia, para eso Dios nos quiere que nosotros suframos, y empezaba a mirar a mí y me decía, yo no vine aquí a recibir una clase de la Biblia, y yo, pero yo le voy a dar la clase, y él volvió y me dijo, Marimelda, me deja tomarle una foto a eso, el sufrimiento sirve para que nosotros seamos sumisos, para que nosotros tengamos voluntad, para que nosotros no seamos amaros, porque Dios resiste la soberbia, y en este momento usted lo que tiene es soberbia, porque usted se cree el muy muy, porque usted como habla inglés, y como usted cree que con solo mirar el libro, así, yo le cogía el libro, le restregaba así, y le cogía el libro así de grande, y le decía, ¿usted cree que con solo mirar el libro, y hacerle así, usted va a pasar el examen? No, mi amor, no, señor, usted se tiene que sentar, y se tiene que sentar a estudiar, y usted se tiene que sentar con los colorcitos, que parece uno como un bobito de niño, y como usted es tan inteligente, usted no es capaz de coger un lapicero, porque a usted le parece que esto es de pendejos, y de idiotas, y no es así, entonces usted lo que tiene que hacer, es levantarse a las 5 de la mañana, coger el cuadernito, coger los lapiceritos, y empezar a leer, y empezar a escribir, y hacer resúmenes, resúmenes, si lo quiere hacer, pasa el examen, y si no, no lo pasa, son decisiones insignificantes, levantarse a las 5 de la mañana, o no se levanta a las 5 de la mañana, porque por la noche, usted no va a aprender, y sabe que lo que usted tiene en este momento, una cosa que se llama soberbia, y me miraba en ese, y ese muchacho se quedaba así, muchachas, se les desconfiguró la cara, el americano, y yo la india María, le di una pela, y él se quedaba así, o sea, me estás dando una pela, y yo le dije, le estoy dando una pela, pero una pela grande, porque es que, fuera de eso, usted se desconcentra, usted cuando vaya a entrar, a estudiar, usted no me mire el celular, usted no me mire el whatsapp, ah no, es que yo no tengo whatsapp, ay no, porque él es americano, y los americanos no tienen whatsapp, ok, no tienes whatsapp, listo, el whatsapp es de nosotros los latinos, ok, claro, me tenía que pagar, pero le di, le, le, claro, casi, diría uno, casi no me paga, el americano, y la india María, sí señora, la india María, nacida en Ituango, Antioquia, que no habla inglés, que es una india, con un americano, que me intimida, porque el americano, en sí, él es alto, de ojos azules, que uno lo mira, y uno dice, oh my god, o sea, yo estaba intimidada, ¿por qué? porque hay una desvalorización, en nosotras, porque somos hispanas, porque somos latinas, y porque somos bajitas, pero, mi amor, muchachos, ese muchacho quedó así, se iba, se iba como, deteriorando, en la silla, él llegó todo agrandado, porque, o sea, y me dijo, tan, puso así, y puso, se quedó así, y me miraba, y yo ahí dándole, pues la clase de, la humildad, usted tiene que tener humildad, de estudiar, es que usted no se las sabe, todas, es que tienes que, levantarte a las 5 de la mañana, es más, a qué hora, yo creo que te tienes que levantar, a las 4 de la mañana, y volví, y me miraba, y me decía, oh my god, 4 de la mañana, y yo, sí señora, hay una desvalorización, sí señora, y entonces, me dijo, a las 4 de la mañana, no Marimel, yo no me voy a levantar, y yo, bueno, ustedes vamos a trabajar, lo siguiente, le tuve que hacer un coach, muchachas, ustedes quieren saber, cómo trabajé ese coach, que le dije, usted quiere saber, cómo, cómo yo logré, entrar en la mente de él, me dicen, sí, quiero saber, cómo lograste entrar, en la mente de él, de un americano, ojos azules, alto, rubio, con la India María, mira mi amor, esta India María, esta India María, bueno, como no quieren saber, qué dice yo, en ese coach, entonces, cuál es el efecto mariposa, de las cosas insignificantes, en su rutina diaria, tan lindas, yo las amo, yo las amo, chisme, chisme, bueno, entonces, voy a seguirles contando, qué hice yo, me encantó, lo peinaste, y con gomina y todo, espere libera, entonces él era así, era que, él iba a sentar, él estaba en la silla, y se iba, como desencajando, y se iba, y se iba, y se iba, como desapareciendo, y se iba, 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 hay que pedir permiso, porque uno no puede hacer un coach, si no da permiso, la otra persona, entonces, yo le dije, me das permiso, de que te diga, lo que yo estoy viendo en ti, y que te diga, cuál es la, la limitante que tienes, y ahí mismo se enderezó, y me dijo, como, sí, como que se hizo así, y me dijo, sí, dígame, cuál es la limitante, yo sí quiero saber, y yo le dije, ok, mira, la primera limitante que tienes, es que eres soberbio, y me miró, y me dijo, oh, my, God, soberbio, y yo le dije, sí, la soberbia te va a matar, usted cree, que con mirar el libro, y mirándolo así, usted va a ganar el examen, y así no se gana un examen, un examen no se gana, usted cree, que porque tiene unos lapiceros en la mano, que es un, o es un bobo, y eso no es, eso no es ser bobo, y usted cree, que porque va a tener un cuaderno, y va a hacer esto, usted va a perder, y usted no va a perder, entonces, eso se llama, soberbia, porque usted cree, que usted se las sabe todas, y no es así, porque ese examen, usted lo necesita, y se quedó mirándome así, y puso la mano acá, y puso, y hacía así, y me miraba, muchachas, es que, a mí me parece simpático, y me miraba así, y guardaba un silencio, y guardaba un silencio, listo, ya me doy cuenta, que si soy soberbio, y yo, ok, aceptó, aceptó, aceptó que tiene un problema, y aceptó, que necesita ayuda, y aceptó, que su vida es un caos, y aceptó, que si él no se sienta a estudiar, él no va a pasar ese examen, por muy americano que sea, por mucha plata que tenga, por muy vacancito que sea, él aceptó, que su vida es un caos, y que él tiene, que doblegarse, a qué, a estudiar, y ahí estamos aplicando, muchachas, pasos, de los que nosotros sabemos, lo cacheteó, y lo tiraste al suelo, correcto, entonces, luego, me di cuenta, saben de qué otra cosa me di cuenta, me di cuenta, de que él tenía un problema, y que no quería levantarse a las 5, en la mañana, entonces, como no quería levantarse, a las 5 de la mañana, es más, lo mandé a levantarse, a las 4 de la mañana, porque él es un empresario, él es una persona, muy ocupada, él es dueño de negocio, y él tiene que empezar a trabajar, a las 7 de la mañana, tiene que estar en el trabajo, o sea, que él se tiene que levantar, mínimo, a las 4 de la mañana, es así como, lo haces con nosotras, sí, así lo hago, así, 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 claro, porque el coach, el coach, ve en el otro, lo que el otro, no es capaz de ver por sí solo, el coach, es para yo poder, verle, cuál es su limitante, y que él se dé cuenta, de cuál es su limitante, pero yo tengo que pedir permiso, porque si no, me tiran el teléfono, me cuelgan, se enojan conmigo, y pues la idea no es esa, ¿cierto? Bueno, para cerrar el punto, es que el muchacho, yo le expliqué, por qué yo me levanto, a las 5 de la mañana, o sea, cuáles son mis razones, por las que yo me levanto, cuál es el efecto mariposa, de las cosas insignificantes, de su rutina diaria, el efecto mariposa, de él no levantarse a las 5, si él no se levanta, a las 4 de la mañana, él no va a estudiar, si él no estudia, él se va a frustrar, si él se frustra, no va a ganar más dinero, si él no va a ganar más dinero, él va a quedar mal, frente a sus hijos, frente a su esposa, porque él nunca termina, y no ha podido lograr, graduarse en algo, que a él le sirve, porque si él, tiene esa licencia, él va a ganar el doble, porque ya invirtió dinero, ¿por qué? Y es una simple decisión, levantarme a las 4 de la mañana, ¿por qué? Porque quiero ganar este examen, porque yo quiero ganar este examen, porque si yo no lo hago, mis hijos, ¿qué ejemplo le voy a dar a los hijos? Y le voy a decir, no, es que el papá no fue capaz de graduarse, ¿cómo le voy a pedir yo a los hijos que vayan y estudien a la universidad, si yo no fui capaz de sacar una simple licencia de, mira, el efecto mariposa, de las cosas insignificantes, de la rutina diaria, de la India María, y yo le, ¿cuánto pagaste por ese estudio? y me dijo, seis mil dólares, ¿ok? O sea que usted, ¿y cómo pagaste esos seis mil dólares? Y me dijo, no, los pagué con una tarjeta, porque el americano aquí maneja tarjetas para todo, y yo, o sea que es deuda, o sea que tienen mucho dinero, pero en deuda, o sea que usted debe esos cinco mil dólares, es una deuda, me dijo, sí, o sea, normal, me miro como, ¿cuál es el problema? Ah, es deuda, ni siquiera los tiene ahorrados, es una deuda en que se, señor, ilúmíname señor, la soberbia nos va a matar, finalmente, para ya contarles el final feliz, el muchacho quedó muy contento, le tomó fotos a lo que yo le enseñé, me dijo, no, me diste una, me dijo, me diste fue una lección de vida, no me hiciste un coach cualquiera, me hiciste, Marimeta, de verdad, que quedé tan agradecido, y yo, tan lindo, tan hermoso, y yo me alegra muchísimo, ojalá y te levantes, me dijo, no, ya, ya, ya sé cuál es el problema mío, me voy a levantar a las cuatro de la mañana, y yo, y cuando saques la licencia, me llamas, y me cuentas, y me compartes cómo te fue, y si necesitas ayuda, con mucho gusto, yo te puedo ayudar, o sea, si ves que, que, te enrollas mucho, yo te puedo ayudar, y, y bueno, y el muchacho salió, con otra cara, salió, como que cogió, le cogió cariño a eso, cogió de su libro grandote, que era un gordote, y así, y, y, y me dijo, Marimeta, me ayudaste tanto, si supieras, y ya se fue como con esa cara de, como, ay, tan bacano, hombre, es que yo sabía, Marimeta, yo te admiro tanto, y para mí, tú eres siempre un ejemplo, y yo, la que no cree en ella, la que no, la que está desvalorizada, la que se pensaba, que la India María, al lado de ese americano, que susto, ay, la India María, que desvalorización, si o no muchachas, pero bueno, cuál es el punto, el punto es que, cuál es el efecto mariposa, de las cosas insignificantes, en su rutina diaria, cuál es el efecto mariposa, de no levantarse a la temprano, estudiar, cuál es el efecto mariposa, de usted no hacer, de no rayar un cuaderno, con colores, porque es que usted, como es tan profesional, y como es una mujer, pues así como, o sea, ella no va a jugar, con estas cositas, colorcitos, no, ella no, ella no, ella, ella, ella todo lo que, ella todo le queda en la cabeza, y en la cabeza, no, no le queda nada, porque la cabeza se pierde, si usted no escribe, usted no materializa, y si usted no materializa, usted no vino a esta tierra, y si usted no vino a esta tierra, no aprovechó su cuerpo, y si usted no aprovechó su cuerpo, después cuando usted esté, en el otro lado, en el otro mundo paralelo, que ese es otro chisme que les tengo, un mundo paralelo, usted se va para allá, para otro lado, pero usted sigue allá, pero sin cuerpo, entonces usted, sigue aquí, pero no la ve, en serio, Marimela, usted sabe esas cosas, sí, pero ese no es el, ese no es el de hoy, ese va para otro día, no, no tiene tiempo, es que, le digo una cosa, muchachas, hay mucha gente, que no tiene tiempo, de ver estas transmisiones, no, no tiene tiempo, porque él vive, tan ocupado, y él es tan empresario, y él tiene tantas cosas, que hacer, que no es capaz, de educarse a sí mismo, porque él está muy ocupado, en hacer dinero, para poder pagar, todo el estilo de vida, que conlleva, ser un americano, y eso es un tema, que me gustaría tratarlo, y lo vamos a tratar acá, y lo vamos a tratar, acá, con este libro, pero eso va a ser, en este, en este reto, vamos a tratar, vamos a tratar, la parte, del presupuesto, y la parte, de decisiones, este es un tema, que vamos a tratar acá, porque la gente, porque la gente, está tan ocupada, manteniendo, un estilo de vida, tan alto, que no tiene tiempo, de sentarse, a ver esta transmisión, y cuando llega a la casa, llega tan mamado, tan cansado, que no, que no tiene tiempo, entonces, ese es un, ese es un, ese es un dilema también, yo le dije, que las viera, pero, no, él no tiene tiempo, él no puede, a qué horas, entonces, bueno, voy a leer, lo que me escribieron, y ya terminé, cuál es el efecto mariposa, de las cosas, insignificantes, en su rutina diaria, quiero decirles, a las que quieren, que yo les haga el coach, yo tengo el horario, a esta hora, después de que termina el video, les mando el link, en el grupo privado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a la una de la tarde, y por la noche, a las ocho de la noche, porque hay gente que no puede, yo sé que aquí, hay mucha gente que me ve, pero después de la grabación, entonces, ya saben, y si están interesadas, me lo hacen saber, yo les paso, el link, por, 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 por whatsapp, el coach, vale 100 dólares la hora, pero como son cuatro mujeres, entonces, cada una paga 25 dólares, me pueden pagar, yo les paso la información, me pueden pagar por paypal, me pueden pagar por tarjeta de crédito, me pueden pagar, en cuenta en Colombia, me pueden pagar por western union, o sea, o sea, tengo varias formas de pago, no hay ningún problema, a ver, que más, bueno, Luisa dice, me encanta este tema, vivir aquí no es fácil, si uno, no tiene sentido de pertenencia, cae fácilmente, en un círculo vicioso, de consumismo, total, Luisa, eso es así, y no lo, enviaste a ver tus transmisiones, no, no tiene tiempo, claro, que tiene que trabajar, por eso tiene que levantarse más temprano, claro, exactamente, así, así como lo haces con nosotras, esos coaches míos, están lindas, pero ustedes saben que yo lo hago con mucho amor, o sea, no, y cuando les digo, por ejemplo, cuál es el efecto mariposa, las cosas significantes de su rutina diaria, y yo misma me digo, no sea bruja María Imelda, una mujer manipuladora, una mujer controladora, una mujer controladora, manipuladora, perfeccionista, es una bruja, es diferente a ser una mujer decidida y berraca, son dos cosas distintas, entonces, yo no las estoy ofendiendo, y también me lo digo a mí, que yo soy bruja, soy una bruja, cuando tengo la personalidad de manipuladora, controladora, dominadora, soy una bruja, pero me puedo dar cuenta, y puedo decir, oh my God, cuál es el efecto mariposa de ser así, y esa pregunta también me está sirviendo mucho, cuál es el efecto mariposa de no levantarme, cuál es el efecto mariposa de no hacer una simple carta como esta, y de no firmarla, y de no mandarla, porque un efecto mariposa de no hacer una carta, cuál es el efecto mariposa de usted no hacer esa carta que tiene que hacer, y mandar esa autorización, que usted no puede rentar un apartamento, y si yo no rento el apartamento, qué pasa si hoy es 29 de octubre, que me queda el mes de noviembre sin renta, y qué pasa si yo no rento, no recibo ingresos, y qué pasa si yo no recibo ingresos, el efecto mariposa va más allá, de lo de, mejor dicho, esto es un súper temazo, no nos ofende, nos pones en jaque mate, las pongo en jaque mate, bueno, mañana vamos a continuar con el mismo, digamos, efecto del caos, y ya para cerrar, quiero que repasemos los 12 pasos, 12 pasos para ser una mujer decidida, y una mujer berraca, una mujer berraca y decidida, no tiene nada que ver con ser una mujer manipuladora, quiero que eso nos quede bien claro, porque a veces nos creemos mucho, muy soberbias, y la soberbia no nos lleva a ningún lado, la soberbia no nos lleva a ningún lado, entonces vamos a practicar esos 12 pasos, me voy a dar palmaditas en la mano, porque vamos a trabajar, ustedes, aprendemos por repetición, como dijimos esta semana, aprendemos por repetición, y aquí están esos 12 pasos, entonces, el primer paso que nosotros tenemos que tener, primero, como nosotras somos controladoras, manipuladoras, prepotentes, perfeccionistas, ¿en serio Marimilda? sí, sí, entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta, es que todo en la vida es un caos, entonces, caos, tengo que creer, creo, voluntad, defectos, confieso, me doy cuenta, confieso, suelto, humildad, soberbia, reparación, estilo de vida, oración, o revelación, oración, y ya, en ese momento, ya quedó libre, porque, en este, en, digamos, en el, en el proceso, vamos a ir entendiendo, qué significa, cada cosa, entonces, nosotras, vivimos esos 12 pasos, todos los días, en todo momento, de nuestra existencia, cada minuto, cada segundo, decisiones, tan simples, como ver o no ver este programa, como levantarse o no levantarse a las 5, como tender o no tender la cama, como, como hacer o no hacer esta carta, como pagar o no pagar este bill, como pagar o no, son decisiones simples, pero que tienen una trascendencia, en nuestra vida, esos son los 12 pasos, ahora estamos trabajando este, que es el del caos, y cuando yo entiendo que todo es un caos, cuando yo entiendo que la vida misma es un caos, y cuando yo entiendo que hay un efecto mariposa, en todas las decisiones que tomo, la vida va cambiando, entonces, ese es el mensaje, esto lo vamos a repetir todos los días, y, al, digamos, al yo estar, si ustedes en el día pueden, aprendérselo, en caos, y otra cosa que estoy aprendiendo, es caos y suelto, caos y suelto, entonces ya me aprendí estos dos, caos y suelto, caos y suelto, y estos dos, este es soltar, y este es el caos, entonces el caos lo voy a soltar, suelten el caos, creo, es este, creo y humildad, porque yo tengo que tener humildad, muchachas, creo, creo y humildad, y lógicamente lo vamos a trabajar, este es voluntad y soberbia, sabe, porque el muchacho no se levantaba a las 5 de la mañana, ni a las 4 de la mañana, por soberbia, y entonces la soberbia, le quita la voluntad, usted cuando es muy soberbia, esto se llama soberbia, y la soberbia, mata la voluntad, ustedes sabían eso, que la soberbia mata la voluntad, mucho cuidado muchachas, la soberbia, y vuelve y juega, Dios da gracia a los humildes, Dios resiste la soberbia, y hay países que son más soberbios todavía, hay gente que es, por ejemplo, no sé si aquí hay algún argentino, no sé si ustedes conocen algún argentino, que los argentinos son soberbios, y dirían de pronto ustedes, que las colombianas somos soberbias, y dirían de pronto, que las de Medellín somos más soberbias, y dirían que no, que las mexicanas son más soberbias, y la soberbia es un problema grande, que nosotros tenemos, de que esa soberbia, no nos va a dejar llegar a ningún lado, porque cuando somos muy soberbios, la soberbia no es de Dios, y eso lo tengo aquí bien claro, Dios resiste la soberbia, Dios da gracia a los humildes, entonces, la humildad, bajo la poderosa mano de Dios, y para qué yo quiero ser humilde, debajo de Dios, porque se nos olvida, ¡ay, Gladys, qué pena que sospea Argentina! Gladys, pero dígame la verdad, sin Argentina no son muy soberbios, yo soy, muchacho, yo tenía un, ay, mi esposo es argentino, ¡ay, Luisa, qué vergüenza contigo! ¡Ay! ¡Ay, hay, 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 hay argentinos acá, pero qué pena me da, pero es que ustedes son soberbios, se creen el putas del putas, y mi amor, uno cuando se cree tan del putas del putas, y que todo le parece y le vale esto, le digo una cosa, es grave, muy grave, y a Dios no le gusta la soberbia, pero ella no es soberbia, bueno, Gladys, perdón, eh, vuelve y juega, me disculpan, queridos argentinos, hermosos divinos, yo los amo, yo tengo educación polaca, ay, linda, y cómo son los polacos, jajaja, quiero decirles que estoy estudiando la soberbia, porque para mí la soberbia, estoy estudiando que es soberbia, que es vanidad, que es rebeldía, una cosa es diferente de mandar a guiar, muchachas, yo soy una estudiante de la vida, yo soy una estudiante de la vida, y yo sé que uno de mis defectos es la soberbia, I know, 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 perdón señor por ser tan soberbia, pero los argentinos son así, soberbios, envidiosos, ok, eso viene en la sangre, eso viene en la sangre, la soberbia viene en la sangre, el orgullo, el querer ser más que vos, el es que yo soy, y más si tenemos dinero, y más si tenemos, y somos dueños de negocios, se nos va subiendo como una cosa que se llama mierda a la cabeza, y creemos que vamos a acabar con el mundo entero, y nos creemos así como subidos del techo, yo no sé, o sea, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a María Imelda? así no es, así no es, vamos a hablar de eso, entonces, la voluntad y la soberbia, están en estos dos dedos, ¿y por qué será que están en estos dos dedos? ustedes no se han preguntado, ¿por qué están en estos dos dedos? ¿y qué tienen que ver estos dos dedos? bueno, eso vendrá en el próximo capítulo, porque ya, María Imelda, tranquila, que tenemos toda una eternidad, para saber lo que tenemos que saber, yo tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de saber la palabra, ¿sabe qué genera la soberbia? la soberbia genera cólera, ira, rabia, ¿verdad mi amor? ustedes no saben, todo lo que genera esta soberbia, y el problema, es que nos estamos educando, para, para eso, para ser soberbios, para ser, para alejarnos de Dios, es más, ¿saben que yo sé más que Dios? así de simple, y a ese más no lo necesito, anoche tuve otro coaching, con otro muchacho, pero eso se los cuento mañana, los hombres están que lloran mujeres, mujeres necesito que, mujeres de verdad, las mujeres estamos tan soberbias, manipuladoras, brujas, depresiva, depresiva, manipuladora, bruja, están acabando con los hombres, ay señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, es que yo a usted, no lo necesito para vivir, porque yo me valgo sola, porque yo soy una berraca, y yo soy una mujer, que no lo necesito a usted, oh my God, pobrecitos los hombres, muchachas, no, ya, ya, yo, ya, yo quiero cambiar, por favor, por favor, por favor, son los dedos malcriados, si son así, quieren ser más de lo que son, totalmente, totalmente, si son como decís, estoy de acuerdo, bueno, de todas maneras, mañana nos vemos, mañana nos vemos, quiero que trabajemos mucho la soberbia, que no tiene nada que ver con ser berraca y decidida, me lo estoy diciendo a mí, es uno de mis defectos, confieso eso, entonces vamos a ir trabajando esos 12 pasos, digamos, durante todos estos 45 días, la mujer es el pilar de nuestros esposos y nuestros hijos, es tan importante que nos eduquemos, ay, sí, muchachas, por favor, vea, de verdad de corazón, si ustedes supieran anoche, me partió el alma escuchar a ese hombre, y yo decía, oh my God, qué pesar, qué pesar, que nosotros, mujeres, somos, o un hogar feliz, o la destrucción del hogar, porque el hombre, a la final, es, de verdad, me da pesar, porque un hombre, en manos de una mujer soberbia, y en manos de una mujer manipuladora, y en manos de una mujer controladora, sufre mucho, y yo tengo un hijo hombre, y yo tengo que velar, por eso, por esa salud, de nosotras las mujeres, que ser una mujer, berraca, y decidida, no tiene nada que ver, con ser manipuladora, y con ser controladora, entonces, I love you so much, las quiero mucho, yo también me amo, 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 amense mucho hoy, bueno, bueno, mis muñecas hermosas, chao, en estos días, voy a hacer una clase, sota de soberbia, más buena, estoy estudiando, es que soy una estudiosa, definitivamente, me gusta, bueno, chao, chao, Gracias.